Bienvenidos a todos chicos, aquí estamos, mi película, os gusta, esta es mi película y vosotros sois los artistas, los principales espectadores y artistas al mismo tiempo, las dos cosas que estáis ahí, así que chicos, nos vamos a ver enseguida. Bueno, deciros noticias del día, vamos a ver si podemos hacer alguna cosita que sea un poco diferente dentro de lo que nos gusta nuestro estilo y también deciros que, bueno, ha habido una temperatura terrible en Barcelona, ahora diréis, ¿y por qué me explica esto? Bueno, porque muchos sé que os preocupáis y nos seguís y me seguís en concreto en esos aspectos, terrible en Barcelona, en el exterior, no he asomado para nada y estaros tranquilos que estamos todos bien, yo, mi papá y nuestro gato, mi gato Mimo, sí, nuestro Mimo querido, chicos, está perfecto, que por cierto, no le veo, no, no le veo, no sé dónde está, ha comido y está durmiendo, luego vendrá, chicos, y qué más deciros, nada más que comenzamos en el canal, que lo tenéis en la descripción, en unos instantes, el que vea esto y no lo sepa todavía, ahí estamos, que es mi canal, obviamente, y vamos a hacer un directo muy chido, muy divertido, espero que os guste la miniatura, espero que os guste la miniatura, y espero que os guste la miniatura, simplemente es, pues bueno, como ya lo veis, mucho cachondeo, es mi película, nuestra película, y nos vemos en unos instantes, ahí, lo tenéis en la descripción, YouTube, por supuesto, la plataforma, mi plataforma, que es YouTube, para lo bien y para lo mal, para lo bueno y para lo malo, pero es YouTube, chicos, y no va a cambiar, nos vemos en unos instantes, hasta ahora, algo más que decir, no, sí, a jugar.